Estamos muy contentos, era un instituto que estaba totalmente destruido, abandonado. Hay que ver el estado en que encontramos cuando nos fueron a pedir la refacción. Y hoy quedó hermoso, ¿no? Toda la instalación eléctrica nueva, pintura, las aulas, ventanas, vidrios, baños. La verdad que es una alegría enorme ver cómo quedó, donde los docentes pueden trabajar mejor, los alumnos. El Instituto Jorge Kemmerer, de Tecnologías Agroalimentarias, donde vienen muchos chicos de muchos municipios de la zona a capacitarse en todo lo que es el trabajo del agricultor, de la chacra. Y también tiene una guardería donde los alumnos traen a sus hijos, porque acá viene gente adulta también a capacitarse, donde puedan quedar a cuidado mientras estudian. Quedó realmente muy lindo y estamos muy orgullosos de hacer estas obras. Un gran logro, una alegría terrible, que podamos recibir este edificio que fue tan anhelado por toda la comunidad educativa. En tres meses estamos logrando este objetivo que para nosotros es lo más grande en nuestra historia como educadores. Somos la única oferta y pionera oferta de educación superior en la región.